de tres en raya con html javascript y css para dar formato actualmente esto es lo que tenemos hoy vamos a realizar lo que son los mensajes para darle un poco de formato y que aparezcan y desaparezcan para lo cual nos venimos a nuestro archivo index y debajo del tablero vamos a crear dos párrafos uno se llamará id mensaje no le pondremos nada para que aparezcan blanco y el otro será también un párrafo que le daremos forma de botón y le llamaremos un botón en un clic ahora que se dispare una función que será jugar otra vez también lo dejamos en blanco ahora nos vamos al css lo tengo que abrir no 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 final y aquí le vamos a decir mensaje y botón ponemos las armadillas pues son id no son clases si fueran que seguirían con puntos entonces vamos a ponerle un borde de radius de píxeles borde de style solid para que se vea el borde y ahora le ponemos que no aparezca con display esto lo cambiaremos desde código el ancho altura color 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 de fondo tamaño de la letra aquí estaría el mensaje lo voy a copiar y ahora lo pongo en botón y varió algunas cosas nada más vamos a ver vamos a ver esto a 70 a 70 voy a poner un padding de 2 píxeles píxeles vale sss lo tenemos ya listo y ahora nos vamos a poner el código para el mensaje y ahora nos venimos a crear el código para los mensajes nos venimos a juego aquí vamos a poner el código para los mensajes aquí vamos a poner algo más que sea un empate pondremos que si ha terminado que gana es igual a cero o sea no gana nadie mensaje gana casilla pendiente casilla pendiente lo pondremos en ejecutar lo ponemos aquí vale vamos a juego y ahora decimos vale si gana no es cero si gana no es cero este sería el texto si gana no es cero el texto del mensaje es ganar el jugador y le doy el valor de la variable le gana ahora vamos a acceder al código html una vez que lo tenemos y le añadimos y le añadimos el texto esto lo vamos a poner arriba y ahora aquí una vez que hemos cambiado el estilo vamos a activar el botón jugar otra vez aunque no hemos creado todavía el código para que realice esa acción luego lo creamos vamos a centrarnos primero con lo del texto y ahora y ahora es texto el estilo y así cambiamos y así cambiamos el estilo vale ahora teníamos la opción de si gana es igual a cero entonces aquí copiamos y el mensaje es empate el mensaje es empate el resto es todo igual vale pues ahora si nos venimos aquí aquí teníamos un alert que decía gana el jugador tal lo vamos a comentar y vamos a poner aquí igual y aquí ya estaba lo habíamos puesto si nos venimos a como queda vamos a ver todavía no está activado el otro jugador está fallando algo vamos a ver ahora ahora tiraría el 1 tiraría el 2 y aquí aquí veis ha aparecido ganar jugador 1 y jugar otra vez jugar otra vez todavía no está activo vale vamos a terminar con los mensajes y ahora vamos a poner mensaje fin mensaje casilla y función pausa función pausa es para dejar dos segundos y que desaparezcan estos mensajes de de casilla y de fin empiezo por mensaje mensaje fin y mensaje casilla eso lo vamos a coger de aquí esto es lo que vamos a copiar en las dos mensaje fin se acabó la partida esta es de casilla casilla ocupada si aquí le pongo pausa y aquí le pongo pausa nos venimos a pausa y vamos a crear una función que haga desaparecer el texto entonces le decimos segundos igual a cero tiempo igual a set interval val la función que vamos a crear y ahora será mientras segundos sea menor que dos le vamos a poner dos segundos en este caso segundos lo incrementamos y ahora aquí decimos segundos es igual a dos entonces el display el display lo ponemos a no display lo ponemos a no y ahora aquí ponemos para cerrar la función que son dos segundos y cerramos vale mensaje casilla mensaje en fin ahora nos venimos al código este sería mensaje casilla y este sería mensaje fin vamos a ejecutarlo ejecutamos vale vamos a probar a pulsar una casilla casilla ocupada y desaparece le damos otra vez veis casilla ocupada y desaparece vamos a ver si llega a fin ganar jugador uno jugar otra vez si ahora le doy alguna casilla casilla ocupada se acabó la partida vale pues ya tenemos nuestro sistema de mensajes para el juego aquí termina este vídeo espero os sea útil y veros en el próximo vídeo muchas gracias 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 Gracias.